Llegamos de Central, que consiguió su cuarta victoria consecutiva. Tercera en la semana, quinta en realidad, porque ganó también por la Copa Argentina. Buen partido de Central, muy superior a su rival. Demoró en llegar el gol que pudo haber llegado en el primer tiempo. Incluso hizo uno, pero bien anulado, a instancias del juez de línea. Un Central que tuvo un buen rendimiento en la mitad de la cancha con Musto. Pero entró otra vez muy bien Maximiliano Lobera, rindiendo más que Lionel Rivas, de los dos chicos con más futuros en Central. Viene otra vez el Chaqueño Herrera. Teo jugó muy bien a la hora de asistir, pero falló. Goles increíbles, ¿no? Que pudieron haberle dado a Central a un mayor tranquilidad. Bien Carrizo. La verdad que Central la pegó con los dos refuerzos. Sobre todo con la incorporación de Carrizo. Se fue un gran jugador como Montoya y compró Central. No nos olvidemos. Compró una parte del pase del Pachi Carrizo. No es que lo trajo a préstamo. Central se capitalizó con jugadores que no trae a préstamo. El remate de Herrera. Miren todas las situaciones de Central. Que va mejorando fecha tras fecha. Y esto es bueno porque se viene una recta final donde el canalla tendrá que revalidar su condición de equipo que se está clasificando a la Copa Sudamericana. Porque recordamos que cuando perdió con Godoy Cruz estaba en el puesto 26 Central de la tabla. Hoy está en el puesto 10. Avanzó 16 puestos. Rosario Central de la mano de Paolo Montero. Y va por más, ¿eh? El canalla del uruguayo que ahora tiene que enfrentar el sábado a las 18 a un rival muy complicado como San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro. Y vamos a escuchar a los jugadores de Central, a los dos goleadores y también a Paolo Montero. Sabíamos que iba a ser un partido difícil donde ellos intentan jugar. Creo que en el primer tiempo creamos situaciones. No la pudimos convertir, pero bueno. De tanto ir a tanto ir, en el segundo tiempo tuvimos el premio y creo que es justo. Vamos a dar peleas hasta el último partido para llegar a lo más alto. Y si es la Sudamericana o la Libertadores, pero la idea nuestra es llegar a lo más arriba. Es real que el equipo viene creciendo, pero te lo digo. Todavía no se logró nada. Hay que seguir trabajando. Me deja contento que la gente se vaya a identificar con los jugadores. La alegría que ha demostrado, cómo ha encantado. Pero también hay que ir los pies sobre la tierra. Yo todavía no se logró los objetivos que nos marcamos. El primer objetivo a mediano plazo se logró, que es estar luchando para la Sudamericana. Ahora lo estamos luchando, pero todavía faltan 8 partidos, de las cuales tenemos 5 o 6 rivales en estos partidos, que todos luchan por entrar a alguna copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!